El alcalde de Valledupar, Mello Castro, dio inicio a la construcción de baterías sanitarias en la institución educativa CDB, sede del José Eugenio Martínez, beneficiando a 515 estudiantes, entre ellos niños y niñas en condiciones de discapacidad. La importancia radica en la necesidad que tenía la institución de coordinar la parte ambiental, la parte higiénica, porque tenemos la dificultad con los baños, las baterías sanitarias no estaban habilitadas para los niños y había mucha dificultad. En ese caso había hacinamiento en las horas de recreo, incluso en las horas de clase y entonces nos vimos obligados a veces a tomar otros recursos, otras formas de trabajar con tal de cumplir la jornada académica. La importancia única, porque es una oportunidad para los niños de poderse desarrollar en un buen ambiente, un ambiente higiénico, como si lo merecen. De igual manera las gracias al señor alcalde, a quienes tuvieron a bien tenerlos en cuenta para hacer esta restauración. Docentes, padres de familia y toda la comunidad escolar recibieron esta inversión con mucho agrado. No solamente las baterías sanitarias, sino el tejado, los salones, nosotros necesitamos prontamente la accesibilidad. La importancia es que hay unos ajustes, que hayan unos ajustes para que ellos se sientan cómodos y ellos se sientan que están llegando a un lugar que es accesible, porque no es construir por construir un baño, sino que las personas que están construyendo los baños nos dicen que hay que hacer para las personas con discapacidad física, para los muchachos que están aquí, los muchachos ciegos, las rampas, todo eso, es importante que ellos lo hagan para que ellos se sientan que de verdad pertenecen a la educación y a una institución que lo está teniendo en cuenta y que le está respetando los derechos. Como parte del Plan de Infraestructura Educativa, la Administración Municipal adelanta el proyecto de construcción de baterías sanitarias en seis instituciones educativas, dos de ellas de la zona rural de Valledupar, producto de una inversión total de 1.362 millones de pesos con el propósito de facilitar el acceso a la educación con ambientes dignos y seguros que garanticen la permanencia de la población estudiantil. La Secretaría de Obras Públicas informó que también se encuentran en ejecución las obras en las instituciones Técnico Upar y Prudencia Daza, dos de los planteles priorizados en este proyecto y muy pronto iniciarán las labores en el Francisco Molina Sánchez y en las dos instituciones rurales que son Escuela Indígena de Sabana Crespo y Escuela Los Aticos 2 de Atanques. Baloto y Revancha llegó a Superheroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Superheroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Superheroes. Colaborador autorizado. ¡Gracias por ver el video!